Un espléndido domingo para jugar al rey de los deportes, nueve gigantes contra nueve titanes. Doña Mari, la principal activista por el Jardín Izquierdo. Ahí está Carla, la anfitriona, como siempre en el Jardín Derecho. El mismísimo César, el rescatista, en su lugar, el Jardín Central. No, 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 no está el pitcher. Necesitamos que alguien lo haga. Tú puedes hacerlo y picha por tu colonia. Regístrate para representar a tu colonia y ser parte de las comisiones de participación comunitaria. Instituto Electoral Ciudad de México. Con participación todo funciona. Gracias.